Hola, ¿qué tal? Yo soy David Hacro y en esta ocasión crearemos nuestro primer plugin para Android Studio. Espero que te guste este video, así que vamos a comenzar. Para este tutorial, ocuparemos Intel G IDEA Community Edition 2018.3 y OpenJDK8. Comenzaremos creando nuestro proyecto. Seleccionando la opción de Grado, seleccionaremos únicamente las opciones de Plugin y Kotlin Java. Ahora, deberemos llenar estos campos. En la siguiente pantalla, únicamente dejaremos todo por default y le daremos en Siguiente. Al final, indicaremos el nombre del proyecto y seleccionamos Finalizar. Bien, ahora tendremos estos archivos. Más adelante, trabajaremos sobre ellos. Cerraremos estos archivos y comenzaremos declarando nuestra acción. Crearemos la clase llamada MyAction. Esta clase extenderá de AnAction. No debemos olvidar indicarle el constructor e importar la dependencia necesaria. Enseguida, sobreescribiremos la función ActionPerforming. Ahora, dentro de esta función, crearemos nuestro comportamiento deseado, que en este caso, será una notificación. Comenzaremos declarando una variable de tipo NotificationGroup. A continuación, llamaremos a la función CreateNotification. Comenzaremos indicándole el título de la notificación, seguido del mensaje que contendrá. También, debemos indicarle el tipo de notificación, que en esta ocasión será de tipo Information. Al final, le indicaremos como Null en Lister. Después, hacemos una llamada a Notify. Bien, ahora pasaremos a realizar las notificaciones necesarias. Comenzaremos con el archivo plugin.xml. Lo primero que realizaremos, será indicarle que este plugin es compatible con otros productos de IntelliG, entre ellos Android Studio. Enseguida, crearemos nuestra Action. Le indicaremos el ID, así como MyAction, el título, la descripción y el ícono de nuestro plugin. Con esto, concluimos con el archivo plugin.xml. Ahora, pasaremos al archivo build.gradle. Y es importante destacar dos secciones. La primera es IntelliG, en la cual debemos indicarle el parámetro Alternative Path, con la ruta de Android Studio. En este caso, se muestra la ruta que se utiliza para Mac OS. La segunda sección es Patch Plugin.xml, en la cual agregaremos tres valores. El primero, indicará desde qué versión es compatible nuestro plugin, indicándole, en este caso, la versión de Android Studio que estoy utilizando. El segundo, indicará la limitación de dicho plugin. Nota, es importante tener en cuenta que para probar nuestro plugin, el cual se está desarrollando, las versiones de IntelliG, Idea, Community Edition y Android Studio deben coincidir. Ahora, estamos listos para probar. Simplemente, ejecutamos la tarea de Gradle llamada Run ID. Dicha tarea, nos deberá abrir Android Studio. Como vemos, nuestro plugin aparece en la sección de Tools con el ícono definido y su nombre. Simplemente, le damos clic y listo. Y con esto, hemos creado nuestro primer plugin para Android Studio. Espero que te haya gustado. Si te interesa una serie de videos de creación de plugins, déjamelo saber con tu like y tu comentario en este video. Nos escuchamos próximamente. Bye, bye.